Bueno a todos en el video de hoy os vengo a hablar sobre los peces compatibles con el pez beta algo pues bastante rápido y es una pregunta hecha por un suscriptor que se llama Vences que también es amigo mío y desde aquí le envío un saludo antes de comenzar con el video voy a comentaros dos cosillas muy rápidas que os paséis por el directo de este sábado a las 10 de la noche, hora española y también que cada vez sois más desde que llamamos a mis suscriptores que hace unos días hay aún más preguntas pero vosotros tranquilos que siempre os intentaré responder cuando pueda y ahora si comencemos con el video ya que os he comentado ya todo lo que os tenía que comentar para mi el pez beta es un pez muy agresivo pero yo creo que si lo acabamos por la costumbre de estar con otros peces puede estar tranquilamente en un acuario comunitario, obviamente no con cualquier especie ¿a qué me refiero chicos? yo pues llevaré con mis betas medio año más o menos dentro de poco hará un año ¿vale? más o menos haceros a la idea y a mi no me gusta el típico youtuber ¿no? que os informa directamente de una página de internet yo vengo a daros mi experiencia con los peces beta ¿cuál es mi experiencia chicos? pues yo he visto que son peces bastante agresivos que la mayoría ya lo sabréis pero que también son muy tranquilos ¿a qué me refiero con que son tranquilos? pues que si tenéis el espacio suficiente para que los demás peces puedan huir de él ya que él no va a nadar muy rápido y yo que me sé, yo lo he llegado a tener en un acuario comunitario en este caso he llegado a tener hembras y los he tenido con guppies, con coridoras, con mialgas chino, plecostomus y botias y no tuve ningún problema, eso sí con las hembras con los machos he llegado a tener uno junto con un escalar y también en un comunitario y deciros que con el escalar al no tener mucho espacio en el acuario que los tenía yo antes pues el beta se peleaba con el escalar pero tampoco era muy agresivo el beta sobre todo era el escalar que le pegaba entonces, si tenéis un acuario con guppies, neones, coridoras perfectamente podéis tenerlo eso sí, procurad que los guppies no tengan una cola muy grande que tampoco tengáis sobrepoblación y que tengan espacio suficiente yo por ejemplo en mi acuario que tengo de ciento y algolitos exactamente no sé cuánto es porque ya no me acuerdo y en ese acuario podría tener el beta perfectamente lo único que pues con los peces que tengo, que tengo el escalar, los guppies y todos esos pero no los pongo porque estoy criando guppies que a mí me gusta bastante reproducir a mis animales y en este caso pues reproduzco a los guppies y yo al tener los betas se los comían entonces por eso no los tengo si no quisiese crear guppies ni nada pues obviamente tendría el beta pero esa es a mi opinión si tenéis también un acuario bastante plantado y todo eso sobre todo cuando tengáis betas que no tengan mucha altura porque yo sí que lo noté en el acuario de ciento y algo litros siempre estaba en la parte de arriba ni siquiera se atreven a bajar porque luego por subir y bajar todo el rato se acababan cansando ahora que los tengo en un 20 litros están genial tengo tres hembras y un macho y una botia payaso que por cierto la puse hace unos días y están genial o sea ni persigue la botia ni es agresivo el beta macho tiene su rinconcito y las hembras tienen el suyo ninguno se acerca y ya está no hay ningún problema chicos eso sí nunca tengáis dos machos porque ya sabéis que es un grave problema sobre todo eso chicos acordaros de que necesitan bastante espacio y eso es el mayor consejo que os puedo dar ¿vale? sobre todo no lo tengáis ni con gambas ni nada que les quepa en la boca porque vamos van a acabar comiéndoselo os lo digo por experiencia y esto es todo en el vídeo de hoy chicos no olvidéis pasaros por el directo de este sábado a las 10 de la noche no olvides dejar un like suscribiros al canal y muchísimas gracias